Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en la Unidad Educativa Salesiana Sánchez y Cifuentes para conocer al último de los finalistas de nuestro programa, Quien Sabe, Sabe con el Norte. Así que, empecemos. Y el día de hoy nos encontramos con los finalistas de la Unidad Educativa Salesiana Sánchez y Cifuentes. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de haber llegado a la final? Nos sentimos felices, nerviosos y con muchas esperanzas de ganar, ya que nos hemos preparado muy bien. Feliz, emocionada, un poco nerviosa y con esperanzas de llegar al primer puesto. Nosotros estamos dando total apoyo a nuestros chicos, esperamos pues que ganen, nosotros estamos súper emocionados, al igual que ellos, ya que es la primera vez que ellos participan y ellos están súper felices y pues esperamos es la victoria. Nosotros nos estamos preparando con nuestros padres de familia y nosotros también sabemos hacer unas pruebas a veces y estamos muy preparados para ganar. Me han apoyado mis familiares, mis amigos, todas las personas a quienes conozco. En especial quiero agradecer a nuestra teacher de inglés que se llama Carmen Mendoza porque ella ha estado pendiente de nosotros en todo momento y siempre nos ha apoyado y nos ha mandado muchas bendiciones. Bueno, la reacción fue que estuvieron muy contentos y felices y me dijeron que tenemos que ganar en la final. Cuéntanos, ¿qué experiencia te dejó este concurso? Me dejó la experiencia de que ni bien entramos ya somos ganadores, de divertirnos siempre y de aprender mucho. ¿Cómo están en el aspecto emocional los chicos? Ellos están súper contentos, súper felices, un poco nerviosos también porque han llegado a esta final y lo que esperan, como les dije anteriormente, es llevarse la victoria, pero están súper, súper, súper contentos. En primer lugar quiero empezar felicitando a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia también por dar la oportunidad y el espacio para que nuestros chicos puedan participar en este evento muy interesante que está organizando Diario El Norte, animarles para que este concurso lo podamos finalizar de la mejor manera y pueda ser un éxito donde demostremos nuestras habilidades, nuestros conocimientos y podamos ser también un referente para nuestros demás estudiantes. Ánimo chicos y adelante. Y este es el ambiente y el apoyo que se les da a los finalistas. Chicos, ¿qué les decimos? ¡Toda la vida! ¡Sánchez! Desde chiquitos ¡Sánchez! ¡Hasta grandotes ¡Sánchez! ¡Sánchez campeón, campeón, campeón! ¡Sánchez campeón, campeón, campeón!